Hola, me llamo Emilio Vibancos y voy a presentar cómo podemos incorporar acciones semánticas que devuelvan un valor en el generador de analizadores léxicos flex. Los objetivos que vamos a presentar es aprender a incorporar esas acciones semánticas en las reglas de flex. Vamos a ver cómo el analizador léxico generado por flex es capaz de devolver valores que puedan ser utilizados por el analizador sintáctico. Veremos cómo la definición de los símbolos léxicos que realicemos en Bison puede ser utilizada desde flex para no tener que volver a definir esos símbolos y nos ahorrará por lo tanto bastante trabajo de la especificación léxica. El contenido se divide en una introducción, veremos cómo devolver valores desde el analizador léxico, veremos cómo somos capaces de cambiar el streaming de entrada que va a utilizar flex y finalmente veremos un pequeño ejemplo de utilización de estas técnicas. Cuando estamos desarrollando un analizador léxico no sólo nos interesa que el analizador léxico reconozca los tokens sino que también nos interesa que sea capaz de devolver valores semánticos para que puedan ser utilizadas por otras partes del procesador de lenguaje. En concreto lo que nos interesa es que nos devuelva valores semánticos. En la sección de reglas además de los patrones, las expresiones regulares del analizador léxico, podremos escribir acciones que estarán escritas en C. Esas acciones irán encerradas entre llaves y se ejecutarán cada vez que el analizador léxico reconozca un patrón. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el que podemos observar cómo estamos reconociendo un número formado por cifras del 0 al 9 y aquí podemos observar cómo la función, la llamada a retun que finaliza esa ejecución del analizador léxico es capaz de devolvernos un valor, en este caso el token que ha reconocido que es la constante entera. Vamos a ver cómo podemos implementar que además de esto el analizador léxico nos devuelva valores semánticos asociados con ese token que acaba de reconocer. Para ello lo primero que hay que recordar es que el analizador léxico se genera en una función llamada iilex. Además flex nos permite acceder a una variable global llamada iitex que contiene el lexema, la secuencia de caracteres asociadas al token que acaba de reconocer. De igual forma dispondemos de una variable global llamada iileval donde el analizador léxico podrá poner valores que podrán asimismo ser recibidos por el analizador sintáctico generado por Bison. Aquí por ejemplo podemos ver cómo la variable global iileval dentro de una regla del analizador léxico de FLECH es capaz de tomar el valor correspondiente a la cadena de caracteres que ha casado con el patrón de la secuencia de números enteros convertida en un entero mediante la función ATOI estándar de C. De esta forma hemos conseguido con este patrón que la variable global iileval tome el valor de la constante entera que acabamos de reconocer. Esto permitirá que Bison reciba este valor y por lo tanto este valor podrá ser utilizado en Bison de la misma forma en que se utilizan sus propios valores con la notación dólar y el número de la posición que ocupa. Aquí tenemos la constante entera que nos habrá devuelto el analizador léxico mediante la sentencia return y aquí tenemos la utilización mediante dólar uno del valor devuelto en la variable global iileval. De igual forma podemos definir estos tokens en Bison. Aquí por ejemplo hemos definido el token constante entera CTE en Bison. Si compilamos Bison con la opción menos D nos generará un fichero por defecto con la extensión .tab.h con la definición de todos los nombres utilizados para representar símbolos léxicos. Si incluimos este fichero en la especificación léxica no será necesario que tengamos que definir los nombres léxicos dentro de flex. También podemos aprovecharnos de algunas características de flex para que flex no lea siempre de la entrada estándar. En concreto flex nos proporciona una variable que se llama yy in donde podremos dejar un apuntador al streaming de entrada de flex. Podremos hacer lo mismo con el streaming de salida mediante la variable yy out. Y esto permitirá redireccionar tanto la entrada como la salida que va a utilizar flex para su procesamiento. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el que abrimos un fichero llamado fichero underscore end en y se lo asignamos a la variable yy in. A partir de este momento flex leerá todos los caracteres de este fichero. Basta con que incluyamos en la función main esa asignación para que flex se comporte de esta manera. Podemos aprovechar e incluir en la llamada a nuestro procesador de lenguaje un parámetro, un argumento que sea precisamente el fichero que queremos procesar. Esto lo hacemos con el ARC y el ARV estándar de C. A partir de este momento tal y como podemos ver el parámetro que reciba nuestro procesador de lenguaje será el fichero que se va a procesar. Aquí finalmente tenemos una llamada al analizador léxico para que empiece su trabajo. Esto mismo lo podemos ver con un ejemplo real programado en Bison. Aquí podemos ver una especificación léxica y aquí la especificación sintáctica correspondiente. Podemos observar como aquí mediante el tanto porciento que hemos definido los distintos símbolos léxicos que van a ser reconocidos por el analizador léxico. Si compilamos con la opción menos de Bison podremos incluir el fichero generado que se llamará sintáctico punto h en la especificación léxica que tenemos aquí. De esta forma podremos ya utilizar como podemos ver aquí todos los nombres que se han definido dentro de la especificación de Bison. En lo que respecta a la devolución de valores semánticos podemos observar como en el tanto porciento union definido en Bison tenemos dos posibles tipos de atributos. Uno llamado entero y uno llamado real que se corresponden respectivamente con el INT y el FLOAT de C. Pues bien, dentro de la especificación léxica a la variable ii eleval podremos asignar cualquiera de esos dos atributos. Aquí podemos ver por ejemplo como ii eleval punto entero, está utilizando el primero de los miembros de esa estructura, toma el valor de la cadena de texto que ha reconocido flex convertida a un entero. Mientras que aquí abajo podemos observar como la cadena de texto que ha reconocido el analizador léxico en la entrada se convierte a un real y se le asigna al atributo punto real de la variable ii eleval. De esta forma el analizador léxico está devolviendo al analizador sintáctico tanto un valor entero como un valor real en función del token que haya reconocido. El analizador sintáctico puede directamente asumir que cuando reciba esos nombres de tokens en la anotación dólar uno de cada una de esas producciones tendrá el valor devuelto por el analizador léxico. A modo de resumen hemos visto como podemos asociar acciones semánticas para que flex nos devuelva valores semánticos. Hemos visto como esto se realiza a través de la variable global ii eleval que es la que espera el analizador sintáctico generado por Bison. Hemos visto como dentro de la especificación Bison podemos definir los tokens y ser utilizada directamente esa definición en el analizador léxico y además hemos visto como redireccionar la entrada y salida que va a utilizar flex para el procesamiento.